lolita recibió muchos mensajes de aliento por parte de amigos y fans lolita cortés habló de la muerte de su madre dolores jiménez mediante un sentido mensaje compartido en su cuenta de instagram se fue dormida porque fue una gran mujer le pedí yo a dios que no me la hiciera sufrir y dormida se fue gracias a todos se fue una gran mujer expresó visiblemente afectada la actriz y cantante tras su mensaje sus fans le enviaron condolencias y muchos abrazos con cariño me más sentido pesa mi lolita cortés falleció su mamá en paz descanse un abrazo con mucho cariño escribió máximo outside junto a una fotografía este fue el mensaje de lolita cortés quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros todos los que la conocieron quiero agradecerles por sus palabras y por todo mi madre ya se fue con mi tía maris se fue dormidita porque fue una gran mujer y le pedí yo a dios que no me la hiciera sufrir y dormidita se fue gracias a todos a todos a todos y ya nos iremos al tenampa que a cantar con mariachi vamos a celebrar nos vemos en el próximo video y